No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en tu mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Vete que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica de mi mundo nos ha dividido Ni el futuro tan cierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme con tu fuente y todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das tu amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Tú, 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 tú no podrás faltarme con tu fuente y todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, 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 tú Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das el amor Tú, tú me das el amor